Trabajar un poco los perritos o la cera tal vez Yo creo que es la cera, ¿no es? Este ¿Traes una cámara buena? No, 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 no te van a caer ahí Quiero fotos con cámara buena Ah, ¿quieres una foto con cámara buena? Con cámara buena Donde no se hacen las arrugas Pero de la camisa Mira, de aquí para allá se ven bonitos por la luz Espero que lo terminen de esta pocos días Listo Listo, mixto Que no se vaya, que no se vaya Porque primero voy a llevar una foto conmigo ¿Cómo se siente que te pongan la atención? Que te pidan fotos Que te pongan guapo Mira, Farruko ¿Cómo te sentís? Sí, por el sueldo Bueno, gracias también a TV Estico por la invitación también Y también gracias por los maquillistas Que me están apoyando aquí Y pues es mi primera vez maquillando, ¿no? No, hombre No, no ¿No tenías maquillado? No No Sí, cuando yo tomo, cuando yo saco un video todo así normal También Pero es que no tenés mucho No puedes contratar, cabrón No puedes contratar ¿No puedes contratar? No puedes contratar No puedes contratar ¿Qué es lo que te vas a hacer conmigo? ¿Qué es lo que te vas a hacer conmigo? Me voy a ir contigo para maquillarte muy bien Me parece Después va a bajar la luna Las estrellas Solo porque es la primera vez que vienes te maquilla ¿Por qué? Pero a mí y a mí Yo con nadie me tengo boqui Se trata mal Bueno, gracias por la foto Listo Así lo hago yo Ah, sí Yo soy el jefe de todos tus cabones ¿Es en serio? Claro ¿No está bromeando? Ah, sí ¿Es en serio? No, yo hice Gracias Una, dos Otra Una 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 Con la cámara, buena Mucho gusto y mucha suerte Mucho gusto Y aquí estamos a la orden ¿Quién escucha todos tus vídeos? Yo soy el jefe de todos los que tengo las notas No es cierto Bueno, las redes sociales Oscar Díaz Redactor de los redes sociales De la sección De pronto ¡Gracias!